Para nosotros, quitando al rayo, el mejor equipo que hay en el mundo es el Atleti. Somos dos aficiones que al final entendemos el fútbol muy parecido. Bueno, Askenéan, Colore, Bardiñak, Dakagu, Churigo, Ríak. Pues creo que son dos aficiones muy afines, son dos aficiones que toco mucho corazón y cuando se han encontrado, pues la verdad es que ha surgido ese amor para toda la vida. Ellos son muy guerreros como nosotros, les gusta pelear, les gusta animar. Es un campo que aprieta mucho y además con ese fondo que tienen, con unos valores de la hostia que se parecen mucho a los que hay en San Mamés, pues por eso, creo que viene de eso. Su filosofía, su buen rollo, el entender el fútbol de igual manera, el luchar contra los grandes. Son los más grandes que hay, los dos, el Atleti y el Rayo. A vivir este partido con la mayor hermandad posible, como siempre se ha hecho, y a disfrutar de las dos aficiones. La verdad es que con el Rayo hay buen rollo, son un equipo de barrio, son diferentes, son más humildes y los tratan muy bien. También los tratamos muy bien y es una escapada guapa, va a ser unas al año. Personalmente en el bar, a todos los demás les cobramos nada más poner las cosas. A los desvivados les dejamos que salgan hasta afuera y todo. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!